Elecciones en Francia. Los franceses están a tan solo dos días de elegir a su nuevo presidente de la República. Y es que el nuevo presidente francés está entre estas dos personas. Por un lado está Emmanuel Macron, el vigente presidente de la República Francesa, y por otro lado la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen. Ambos se enfrentaron en un debate televisado el pasado miércoles que fue seguido por 15 millones de franceses. Este debate estuvo marcado por la guerra como no podía ser de otra forma. Y es que Emmanuel Macron acusó a Marine Le Pen de coger fondos rusos para financiar a su partido. Además, Marine Le Pen declaró que si ella llega a ser presidenta prohibirá el velo islámico dentro del territorio francés, algo que no fue bien acogido por Emmanuel Macron, que dijo que esto podría provocar una guerra civil dentro del país debido al elevado número de islámicos que viven en tierras francesas. Habrá que esperar estos dos días para saber qué eligen los franceses en la segunda vuelta de las elecciones. Y aunque Macron parte como favorito, ahí está Marine Le Pen pisándole los talones.